Mami muevo versos a los Pablo Estoy para el business a los Pablo Tocando un legado como Pablo A los Pablo Vine pa' ser leyenda como Pablo Mili pa' la tumba como Pablo La compa no sabe como lo hago A los Pablo M de Micho, M de México M de Micho, M de Medallo Jack McFly y ahora aquí es quien llegó Prendo un plon, prendo dos, prendo tres, let's go Busta en la cabina pa' la grabadera El flow que yo tengo no lo tiene cualquiera Mucho swing, mucha hierba en la loquera Yo no oigo tus temas porque a mí me da flojera Un perreo ski para que te muevas Y chale de rapero, lo hago de otra manera Me estoy buscando money pa' la billetera Lo que esta mierda es pegado y el rol en blanca estela Bienvenido a la peli de acción Dios bendiga al que me da la hierba y el reggaeton El único con más de 20 CDs muy cabrón A mí no me confunda con un rapper del montón Mami muevo versos a los Pablo Estoy para el business, a lo Pablo Bajando un legado como Pablo A lo Pablo Vine pa' ser legend como Pablo Mili pa' la tumba como Pablo La compé no sabe cómo lo hago A lo Pablo ¿Quieres que me quite y no puedo? Estoy desarmando haters como Lego Diosito me bendice, yo hago siempre lo que quiero Sigo siendo el rey con monio sin dinero A mí me están tirando porque monto ritmos nuevos Pero la mera neta tú no suenas igual que yo Siempre relajado primo, les pesas de sello Siempre estoy activo, conectando y ello Tú me estás tirando porque monto ritmos nuevos Porque tu novia me sigue y tú no suenas igual que yo Tú me estás tirando porque monto ritmos nuevos Porque tu novia me sigue y tú no suenas igual que yo Inhalo, exhalo La mala vibra yo nunca la cargo Mi music pa'l barrio Vida insana, perreo hardcore Mami muevo versos a los Pablo Estoy para el business, a lo Pablo Dejando un legado como Pablo A lo Pablo Vine pa' ser legend como Pablo Mili pa' la tumba como Pablo La compa no sabe cómo lo hago A lo Pablo F*** DJ Mi vida insana es el CEO Música Música Gracias por ver el video.